Hola, bienvenidos. Pues estoy terminando este bolso negro de yute negro con su bolsa de manta y con su botón magnético. Y les voy a enseñar la puntada base, que es básicamente hacer este cuadrito, esta parte que ven aquí. Está un poquito arrugado porque lo estoy terminando y todavía le falta una planchadita para que se vea mejor todo el diseño, pero les voy a enseñar cómo hice el primer cuadro y pues después les subiré en el blog todas las instrucciones, ¿vale? Entonces, en el video nada más les voy a enseñar a hacer el primer cuadro para esta bolsa. Bueno, para que quede claro, voy a utilizar yute color natural porque me he dado cuenta que no se observan bien las puntadas del yute negro en los videos. Entonces, voy a utilizar yute natural, pero pues ustedes pueden hacerlo con yute natural, pueden hacerlo con yute negro o de colores. En fin, funciona para ambos. Bueno, déjenme comienzo. Antes que nada, quiero agradecer a Manos Santa por haberme provisto del yute, de las agujas y de todo, la manta para poder hacer la bolsita de adentro, que de hecho ya te la mandan hecha, solamente tienes que coserla al proyecto. Este, voy a utilizar yute de un cabo, el proyecto original está con dos cabos con el yute negro, sin embargo, son las más puntadas. Entonces, pues ya lo dejo un poco a su, a cruzar su criterio, ¿vale? El color y todo lo que ustedes gusten, a su criterio. Entonces, vamos a empezar con cuatro cadenetas para hacer el centro, dos, tres, uy, 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 perdón, cuatro. Estoy usando una aguja número cuatro, un ganchillo número cuatro, y pues son cuatro, vamos a comenzar con cuatro cadenetas, cerramos nuestro hueco y vamos a empezar a hacer lo que van a ser como unos pétalos de cadenetas. Bien, empezamos haciendo unas, vamos a hacer primero, cadenetas hacia arriba, una, dos, tres, bien. Y como esta va a ser, tanto va a funcionar como pilar, como el pétalo, entonces vamos a hacer seis, tres, cuatro, cinco, seis. Y vamos a empezar haciendo un pilar alto, o, perdón, un punto alto, pilar, ay, o se me olvida cuál es el otro nombre que también utilizan, este, una disculpa, todavía me estoy acostumbrando a los nombres, ¿sí? De una sola enlazada, ¿vale? Entonces, es el pilar o vareta, creo que le llaman, o punto alto. Ahora vamos a hacer cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿vale? Y luego otra vareta, punto alto, columna, pilar, de una sola enlazada, disculpen, no, es que todos los países conocemos distinto las puntadas. Entonces, bueno, ahí está. Ahora, otra vez tres, uno, dos, tres. Y otra vez, este punto alto o vareta, ¿sí? Y luego, una, dos, tres, cuatro, y cinco, ¿vale? De nuevo nuestro punto alto o vareta. Les voy a enseñar cómo se ve en el negro, para que vean cómo se ve en ambos tonos. Y recuerden que el negro es dos cabos, y el color natural, pues, es un solo cabo. Entonces, fíjense, aquí estamos, de nuevo, tenemos nuestra florecita, nuestra primera, nuestra primera, nuestra primera parte, ¿vale? Y son, si se dan cuenta, en la parte de aquí son cinco, aquí son tres, y son los puntos altos, ¿vale? Aquí, como es un solo cabo, pues, se ve un poquito más pequeño. Dependerá mucho de qué material lo utilizan, para que les quede de diferente tamaño. ¿Vale? Voy a terminar esta florecita. Recuerden, son tres y cinco, tres y cinco, y siempre un punto alto o una vareta, y vamos a hacer en total ocho, ¿sí? O sea, cuatro y cuatro. Cuatro altos, cuatro grandes, cuatro de cinco, y cuatro pequeños, ¿sí? Son ocho. ¿Bien? Y ya voy por la última vareta o punto alto, ¿sí? Esta era distancia de tres, ahora mi punto alto o vareta. Yo suelo tejer el cabito en la última vareta, ¿sí? De esta manera lo voy intercalando, para que se vaya, pues, un poco perdiendo, y luego lo podemos cortar sin tanto problema, ¿verdad? Y como empezamos con tres, entonces vamos a terminar con cinco. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Ya nada más este pedacito que nos quedó, pues lo podemos cortar y ya quedó entre el tejido. Quedó muy bien escondido, entonces, se va a ver bien. Bien, y tenemos nuestro centro o nuestra pieza principal, donde vamos a continuar tejiendo. Déjenme, voy por una, por unas tijeras, porque estorba un poquito el pedacito de cabo que quedó. Para cortarlo, este pedacito, y continuamos tejiendo. Bien, listo. Entonces, las partes donde tenemos cinco cadenas, vamos a hacer puros puntos bajos, o puntadas zapato, o este... ¿Cómo más lo he visto? Bueno, yo le digo macizos, pero ya me han dicho que ese no es su nombre. Pero bueno, como usted la conozca. Primero vamos a hacer, en esta parte que es la parte pequeña, unas cadenetas y puntos altos, ¿vale? Son tres cadenas y van a ser tres puntos altos. Una disculpa, ahí anda un poco torpe a mi mano. Pero pues es que, de repente, empieza el año y uno empieza un poco torpe. Entonces, deja de, 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 de este, de tejer. Bien, aquí me equivoqué. Nadie es perfecto, ¿verdad? Disculpen, voy a regresarme tantito. Para andar platicando y tejiendo, les digo que inicia el año y como dejo a tejer, aún dan mis manos un poco torpes. Entonces, son tres cadenas, un punto alto, pero no los vamos a cerrar, ¿sí? Uno, dos, no los vamos a cerrar. Y tres. Ahora sí, cerramos todos los puntos y hacemos tres cadenas. Una, dos, tres. Y terminamos en, donde están nuestras varetas, o la uno con las cadenas y los puntos altos. Aquí, justamente. Y ahora vamos a hacer puras, este, punta de zapato, macizos, puntos bajos. ¿Cuántos? Cinco, dos, tres. Perdón, es que ya se me está metiendo el otro, el otro yute. Turpecito yute. Cuatro. Cinco. ¿Saben qué? Con este hice cinco, pero como que siento que con un solo cabo se ve muy abierto. Vale, siete. Cinco. Seis. Siete. Ajá, se ve mucho mejor. Sí. Porque con este, si se dan cuenta, como es doble cabo, este, cinco no se, no se, no estaba, no se veía mal, pero siento que con este que es un solo cabo, cinco estaba demasiado desperdigado. Incluso estos tres se me hacen un poquito desperdigados. Y volví a poner cinco. Bueno, vamos a ver cómo se ve la, 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 al final nuestra florecita y ya tomaremos decisiones. Así vamos a hacer todas las partes. Insisto, se los dejo un poco a su criterio y un poco relacionado con el material que están utilizando sobre cuántas puntadas dar. Incluso tal vez valga la pena hacer solamente dos, dos, este, ¿cómo se llaman? Dos cadenetas en esta parte para que quede un poquito más chaparrita nuestra primera. Una, dos y tres. Bueno, podemos hacerle algunas variaciones, unas variantes, ¿vale? Para ver qué tal se ven nuestras florecitas de diferente tamaño. Pero, pues, lo que quería mostrarles era cómo se hacía esta primera, primera pieza. Termino y les enseño cómo se ve, a ver qué tal, qué tal se ve. Bien, yo voy por la última pieza. Vamos a ver, quedamos que eran siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Muy bien, y vamos a cerrar con un punto deslizado. Bien. Que de nuevo, así es como yo los conozco. Luego, si me estoy equivocando o en su país se conoce de forma distinta, pues, no pasa nada. Me pueden poner aquí en los comentarios y yo lo corregiré. O buscaré aprender más, ¿verdad? Porque, pues, así, así se aprende. Bien. Dado que el yute es un poco irregular, hay algunos que no se ven, unos que se ven más gorditos y unos que se ven más flaquitos. Sin embargo, eso como que le agrega un poquito de toque a la bolsa. A mí me gusta bastante. Bien. Se dan un poquito de forma. Vamos a cortar para que quede la flor completita. Déjenme nada más hago una cadena más. Yo suelo utilizar estos pedacitos que quedan, entre pieza y pieza, para unir las demás. Las cuales uno, justamente, de estos puntos. Como les voy a mostrar la bolsa, para que vean a qué punto me refiero. Voy a poner esta pieza encima. Creo que así se ve mejor, ¿verdad? Bien. Utilizo estas puntas para hacer otra flor de cuatro pétalos. Bien. Y las voy uniendo. Bien. Bueno. Espero que les haya dado una idea de cómo hice esta bolsa. Insisto, después voy a darme la tarea de poner el tutorial completo, mis instructivos, los patrones. No he encontrado un patrón escrito de esta pieza principal. Por eso les hice el video. Pero, pues, que en cuanto tenga el patrón, ustedes disculpen, a veces me tarda un poquito, pero, pues, es que no es lo único que hago. Entonces, este, a veces por eso me tarda un poquitín. Entonces, bueno. Así se ve este patrón. Espero que les haya gustado. Y, pues, síganme en detallefemenino.com.mx, blogspotdetallefemenino.com Y, bueno, pues, también en canal, YouTube, Pinterest y en otras redes sociales. Cuídense mucho. Suerte. Feliz año. Y, pues, espero que les haya gustado. Denle like si fue así y compartan para que tengamos más videos. Saludos. Suerten sus proyectos. Bye.